Hola, ¿qué tal? Mi charla, Ernest no sé si se ha olvidado, o no hay que decir cómo se llama. Bueno, mi charla se titula La felicidad es una mierda, vengo ya acompañado de ella. Siento ya de entrada, de verdad, os pido disculpas, porque la palabra mierda se va a repetir muchas veces. Mierda se va a repetir un montón de veces, es decir, que un montón de veces vamos a repetir la palabra mierda. Por si me ha quedado claro, mierda se va a repetir muchas veces. Necesito ayuda de alguien, un voluntario, una voluntaria, ya si me ve salir de esta aquí se va a decir, ni una mierda, que alguien que se anime, que me tenga una libretita y un volumen. Entonces yo, como he estado en la cárcel, no sabíamos hacer raya, 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 cinco. ¿Tú también has estado? Sí. Ah, bien. ¿Y este de qué me sacabas? Sí, sí. ¿Del patrio? A la lucha, a la lucha. ¿A la lucha? Bueno. Sí. ¿También estabas en la cárcel? Sí. Esa mierda. Esta es la del jabón, ¿eh? Lo primero que quiero deciros es que, ¿cómo me siento? Y es importante, para esta charla, decir cómo me siento ahora. Y la verdad es que estoy nervioso, estoy asustado, se me ha secado la boca y estoy cagado. Esto es lo que hay ahora mismo aquí. No esperéis aquí, como decía Arne, un conferenciante o alguien que diga, no, es que yo no controlo, controlo una mierda, la verdad. Pero ya veréis que eso es el quid de la cuestión. Y luego presentaros a mi mascota, que todos habéis advertido, que se llama Mierdecilla. Y tiene una función muy importante. Es decir, vale, total, esta conferencia va a ser una mierda. Bien. Mierdecilla tiene una función. Si queréis, hacemos un juego, yo quiero hacer un juego con ella. Quiero compartir esa suerte con vosotros. Si queréis, vamos a hacer un juego. Yo os la voy a pasar, y os vais pasando mi mierda. La tocáis, porque a la suerte. Y luego la vamos a sortear. Ya que habéis venido aquí, pues oye, a quien le toque mi mierda, pues ya será su mierda.